Bueno, mantener el cuerpo y la mente sana es el objetivo de Eddie Mapul a través de sus clases de artes marciales y el día de hoy lo tenemos aquí con unas rutinas a un super maestro triple campeón mundial. Fíjense, este caballero entrenó nada más y nada menos que a Chuck Norris. ¡Wow! Nos quitamos el sombrero contigo. Eddie Gracias por estar con nosotros. Bueno, háblanos un poco de tu trayectoria. Presidente de todo es un honor estar con ustedes. Gracias. Y mi trayectoria ha sido por 45 años que estudié, empecé con la organización de Chuck Norris y estuve como cinturón negro de sus exámenes y a la vez pues de ahí desarrollé una oportunidad con el boxeo tailandés y llegué a agarrar mi décimo grado Grand Master y también tres veces campeón mundial. Y además eres oriundo de Tijuana, ¿no? Soy de Tijuana. Es muy orgulloso porque somos fronterizos todos acá. Y bueno, ahora, una forma divertida de hacer ejercicio y aprender defensa personal es en lo que te has especializado en tus últimos años. Me he especializado y la realidad de las cosas lo quiero hacer bien, lo enseño práctico, bien simplificado, bien sencillo y uno, dos, tres, ya empiezas tú a empoderarte y fortalecerte mentalmente y físicamente y te determinas a tener una confianza en ti ahorita. Bueno, aquí tenemos una silla. Tú nos vas a mostrar unas rutinas. Eddie Mapula, un gran máster aquí con nosotros. Te dejo en el estudio de aquí en el set y ahorita yo regreso a seguir platicando contigo. Muy bien, muy bien, muy bien, perfectamente. Voy a utilizar una silla primero y lo primero que es esencial es una respiración profunda como un ejercicio. Uno, respirando así y lo segundo es la postura y lo tercero viniéndose en una posición así, cómoda, para poder inmediatamente ponerte en acción. Lo cuarto es poner una posición aquí así con las manos bloqueando, ya sea tirar unos golpes o pateando, ¿verdad? Pero empezando con un ejercicio simple para fortalecer las piernas, viene diciendo que te puedes sentar así sencillamente y levantarte y al mismo tiempo respirar, ¿verdad? Ya si lo quieres hacer un poquito más avanzado, entonces lo que haces, tipo tailandés, te mueves de aquí así, una pierna hacia el otro lado y de aquí así, ¿verdad? Y al determinar tu postura y tu fuerza, cuando te paras, ya sea así o así, ya vienes teniendo una confianza en ti mismo porque ya estás listo, ¿verdad? Y vuelvo a repetir una posición así, bloqueando hacia adentro, hacia afuera, hacia abajo y con los codos y moviéndote, ¿verdad? Eso es muy esencial, ¿verdad? Y desde al mismo tiempo, tú estás listo. Bien, gracias por los consejos. Estábamos platicando antes de entrar a la sección que tú le enseñas a la gente a que en cualquier situación se empoderen de alguien que los quiere atacar. ¿En dónde le pegas a alguien, Eddie, para que se esté quieto? Ya, 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 ya estáte quieto. A ver, déjame cubrir. Pues, pero la realidad de las cosas, digo, todo se determina en la situación donde una persona te extiende la mano izquierda a la mano derecha. A ver. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando te clinen la mano derecha, tú te mueves hacia tu lado izquierdo. Ok, ¿y eso qué hace? Y te sales. Entonces, al salirte de aquí así ya golpeas a ti. Ay, nomás me tocó. ¿Verdad? Y es viceversa, de aquí así te sales hacia el otro lado. Tiene buenos reflejos, ¿eh? Ahí está la información de Eddie Mapula. Si usted quiere, pues, practicar con él. Oye, maestro de Chuck Norris, hasta yo se me hace que le voy a echar una llamadita. Porque hay dos, tres que me caen gordos, pero son muy grandotes. Yo digo, ¿cómo me defiendo? Los grandes se caen por abajo también. Sí, y más bonito, ¿verdad? Es más bonito. Ya está, ya dijo. Gracias por estar con nosotros, maestro. Es un placer. Qué gusto, al contrario, conocerle. Gracias. Y bueno, gracias por enseñarnos estos ejercicios y estas tácticas. Vamos a hacer un corte comercial. Regresamos con manos hoy.